1, 2, 3 Como viste en todo el video, hoy te voy a dar 6 ideas de como puedes correr tus cuadernos Y 3 ideas super originales de como puedes personalizar tu memoria USB Por aquí te voy a dar este video donde te doy bastantes ideas originales y únicas De como puedes personalizar todo tu material escolar para este regreso a clases Y pues bueno, si quieres saber como deseen todas esas ideas super fácil y rápido Quédate y sigo en el video Para eso te vamos a ocupar de nuestro cuaderno plumones en los colores que tu prefieras Una hoja palina, tijeras, cinta y alcohol Y antes de forrar el cuaderno vamos a hacer lo siguiente Y así es como te tiene que quedar, yo sé que el asunto se va algo trágico Pero no te preocupes que el resultado te va a sorprender Después te vas a ir a algún lugar que no te importe manchar ni mojar Y vas a hacer lo siguiente con el alcohol Para esta idea obviamente vamos a ocupar de nuestro cuaderno, cinta Y esa imagen que la puedes descargar de mi página de Facebook Y básicamente vamos a hacer puros triángulos de esta manera Y vamos a marcar todos estos puntos en el cuaderno Y una vez hechos los orificios vamos a meter el estambre Para decirle vas a ocupar una hoja de color negro, pinturas, estambre y algún objeto que sea cuadrado Para decirle vamos a utilizar papel canela, una regla y plumones Antes de terminar este video le quiero mandar un saludo a Santiago Ortiz Otro saludo para Alex Castellanos Otro saludo para Andrés Otro saludo para Diego León Un saludo para Uriel Vega Otro saludo para Luis Félix Un saludo para Luis Felipe Otro saludo para Jordi López Un saludo para David Colunga Otro saludo para Solima Martel Otro saludo para Armando Díaz Y por último otro saludo para Luis Llanes Aquí abajo en la caja en la descripción te hago a todas mis redes sociales por si te gusta seguirme Y por lo menos espero que te haya gustado muchísimo este video Si te gustó ya sabes dale like y suscríbete por aquí abajo Para que estés al pendiente de todos los videos que estemos subiendo Y pues bueno gracias sin más que decir Bye